Bueno, nosotros no nos podemos de acuerdo, imagínense, en FIFA, 17 de junio, fechas importantes para México, fíjense bien, a ver si se acuerdan, derrota de Estados Unidos contra México, 2-0 en Corea del Sur. ¿Quién jugaba? ¿Quién jugaba con México? México, México. La derrota, sí. Pérez, Márquez, Carbona, Vidrio, Torrado, Luna, Rodríguez, Arellano, Borguete, y Blanco, Morales. Entraron Hernández, Mercado, y García. Y dirigía el Vasco. Dirigía el Vasco. Y Cruz Arena dirigía Estados Unidos. La de dos. En Estados Unidos, Donovan, tenía muy buen equipo. Tenía muy buen equipo. Dos mil diez, cero, dos cero con Francia, México le gana a Francia. Pérez, Márquez, Rodríguez, Salcillo, Moreno, Juárez, Osorio, Torrado, Franco, Vélez, Los Santos. Con la peor Francia, quizás. ¿Quién jugaba por Francia? Tenía muy buen equipo Francia, pero había un problema. Un domenech terrible. ¿Se acuerdan? Sí. Lloris, Avidal, Alas, Sañá, Ebra, Maludá, se traicionaban entre ellos mismos. Tulalán, David, Yugu, Anelka, había muy buen equipo francés. ¿Y quién creen que estaba de suplente con Francia? Ese empate ante Brasil con Guillermo. La atajada que le hizo a Neymar. Iñac estaba de suplente con Francia. Iñac. Y este que juntó un año. Sí, estaba en la banca. Sí. Y este México, México, Brasil. Y en dos mil dos. México, Alemania. Sí, los otros tres hablamos de de fechas de grandes actuaciones. En dos mil dos venían de de aquella memorable actuación ante Italia. Sí. Así es. Empatan con el golazo de Jaret. Sí. Pero fueron superiores a los italianos en una copa del mundo, lo que no es cualquier cosa. No, el segundo tiempo, México, fue claramente superior. Y contra Estados Unidos. Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, Italia sabía que con el empate avanzaba. Con el empate avanzaba. Y. Sí, pero con el Jesús en la boca. Jesús en la boca. Con el Rosario en la boca. Igual que en Montpellier, Alemania, ¿Eh? Porque la tuvo Luis Hernández. Como sufre. ¿Te acuerdas que Kopec se la entrega? Para llegar a las finales hay que sufrir mucho. Sí, claro. ¿Y a dónde llegó Italia en ese mundial? No, pues a la final. ¿Y México? No, se quedó. Pero no minimices el resultado. No, en el dos no llegó a la final de Italia, dos mil dos. ¿En dónde? ¿Con el gol de Borgetti contra Italia? No, Italia no llegó a la final en dos mil dos. No, fue en dos mil seis. No, en dos mil seis, en dos mil seis. Sí, sí, sí. No, fue campeón del mundo. Italia empata uno, te digo, con México en el grupo, que es un partidazo. Sí, en dos mil dos la final fue Brasil y Alemania. México líder de grupo, aquella ocasión empata con Italia y le había ganado a Ecuador y Croacia, si no me equivoco. Pero acuérdate, Roberto. Claro, después viene los Estados Unidos. Que casi casi se ponen de acuerdo. Sí. Se ponen de acuerdo México y y Italia en aquel partido en Oita porque ya Italia. No. Con el resultado de los dos pasaban a la siguiente ronda. David. No, pero acuérdate que en el segundo tiempo. Los italianos. En el segundo tiempo no pasó la pelota de medio campo, por Dios. No, por favor. No, para nada. No, jugó México el segundo. Lo jugó muy bien. Lo dice con una certeza, David, como si hubiera sido el juez de esa negociación. Pero por favor. Es increíble, Max. Italia el empate le convenía y avanza Italia. Pues claro, pasaba la siguiente ronda, eliminado de Noruega. México también pasó. Pero ¿cómo? Pero se quedó enseguida. Como líder de grupo. ¿Pero qué va a hacer negociar un partido? Claro que no. No, no negociaba. Ahora con el prestigio de Italia. Me van a me van a decir. Uy, David. Pero que se dejaron hacer el gol de Borgetti. No. No. En el campo. No. En el campo. Italia dice. Se pusieron de acuerdo en el campo, hombre. Por favor. No me atacas, no te ataco ya al final. Por favor. No, no, no. Y el bueno y contra Francia, que claro, después resultó que la selección francesa no era tan fuerte. Estaba hecho en desastre. Como tampoco la alemana en la alemana. En el mundial pasado. Pero llega en ese momento como favorita al título, como lo llegaba, como lo hacía Francia en el en el. Claro. Al de Sudáfrica. Como el cero cero con Brasil también. Claro. ¿No? Después tienes que aprender. Cero cero con Brasil. También. Después tienes que aprender a a a jugar esos partidos de de eliminación directa. Ganas, avanzas, pierdes, te quedas. Y que es en donde se ha quedado el equipo mexicano. Y y también. Y sin que dejes de lado situaciones como la que vivió. A fuerte. Holanda, Alemania. En Corea. En Corea. Y la de. Estados Unidos contra. En noventa y ocho. Alemania. Digo. Hay una jugada que fue gol, que no marcaron gol. No marcaron gol. Era penal y era expulsión. Sí. No marcaron nada. Y el partido estaba cero cero. Y. 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 Ojo. La de. Suecia. Llegaba la semifinal, eh. La realidad. Se metía a semifinales. Pasan. En ese mundial, sí. En ese mundial. Ni siquiera tuvimos que esperar un año para entender lo que hicieran la realidad o no. La realidad la vimos algunos días más tarde cuando México empezó a decaer en su fútbol contra Corea del Sur. Segundo tiempo. Y fue vencido. Abruptamente por Suecia y eliminado por Brasil a donde siempre ha llegado en los mundiales. Bueno. Fue un espejismo. Fue una irrealidad. Fue un accidente que él triunfó sobre Alemania hace un año. La misma Suecia que tú acabas de ver en el Santiago Bernabéu, ¿Sí o no? Sí. La misma. La misma. Que le ganó España claramente y contundentemente. Correcto. Esa Suecia fue la que le ganó a México. Por eso. Uno o dos jugadores cambian de esa Suecia a la que jugó apenas contra España. Bueno. Vamos a dejar el fútbol mexicano porque no lo arreglamos y no tiene arreglo y además ni siquiera nuestra voz. Si nos dejan. 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 Pero bueno. Como diría la canción. Si nos dejan. Vamos.